La comunidad de Tecnológico de Miatitlán Un servidor y amigo, le damos la más cordial bienvenida a esta su casa El TEC de Mina, acompáñanos Dentro de las múltiples opciones que existen para elegir dónde estudiar una carrera profesional El Instituto Tecnológico de Miatitlán es una de las mejores A sus 39 años, el TEC de Mina ha forjado a una generación de profesionistas exitosos Destacando a nivel local, regional, nacional e internacional Es por ello que el TEC Mina abre sus puertas para que formes parte de la gran comunidad estudiantil Nuestra misión es ofrecer educación superior tecnológica basada en competencias profesionales de clase mundial Con un amplio sentido humanista y ético que coadyuve al desarrollo integral del alumno Nuestra visión es ser una institución de educación superior tecnológica con calidad Que promueva el desarrollo sustentable, sostenido y equitativo en el ámbito de la globalización El humano, el espíritu de servicio, el liderazgo, el trabajo en equipo y la calidad Ofrecemos en la actualidad ocho carreras de nivel licenciatura Siendo la nueva carrera Ingeniería en Gestión Empresarial La primera en ofrecer con la modalidad de enfoque basado en competencias profesionales Licenciatura en Administración Ingeniería Química Ingeniería Electrónica Ingeniería Ambiental Ingeniería Electromecánica Ingeniería en Sistemas Computacionales Ingeniería en Gestión Empresarial Ingeniería Industrial En dos modalidades Escolarizado y a distancia 100% online Posgrado Maestría en Ingeniería Electrónica Deportes Domo Campos de Béisbol Fútbol Cancha techada para voleibol y basquetbol Canchas de usos múltiples para fútbol rápido, voleibol y basquetbol Se cuenta con equipos representativos de fútbol, voleibol, basquetbol, varonil y femenil, voleibol playero femenil, béisbol, varonil, natación y tenis Nuestros grupos culturales son de gran prestigio en la región Taller de danza, nanahuatzin, son jarocho, son del tec, rondalla de ingeniería, música popular, grupo verano Talleres de taitiano, artes plásticas y círculos de lectura Nuestra banda de guerra y escolta es un orgullo cívico de nuestra institución y representativa de Veracruz en los encuentros nacionales Cómodas y modernas instalaciones Sala audiovisual Bicentenario para 90 personas Recientemente remodelada Sala de usos múltiples Ingeniero Antonio Murrieta Neco Echea Con capacidad para 350 personas en forma de auditorio Todas nuestras carreras cuentan con laboratorios y o talleres Así como la unidad departamental ¿Qué esperas? Intégrate y así como miles de jóvenes Participa en importantes eventos académicos, deportivos y culturales Soy orgullosamente Tecmina Soy orgullosamente Tecmina Soy orgullosamente Tecmina Orgullosamente Tecmina Te invitamos a que te unas a esta gran familia tecnológica Orgullosamente Tecmina Tecmina Deathstream Guarrete 1 Clap Pelagullosamente Tecmina Fin A